Vamos a leerles el pequeño delfín que hacía Hola amigos de YouTube, aquí con un nuevo video para su canal, Majin Broly Art En esta ocasión les traigo un pequeño dibujo de Pennywise It o eso, como prefieran decirle o como lo conocen Sé que este es un dibujo y un trabajo un poco sencillo Sin embargo como se acaba de estrenar el capítulo número 2 de esta gran secuela De este gran personaje, no quería dejarlos en video Quiero mandar un saludo para Diana Martínez Cárdenas Que me ha pedido que la saludara También ustedes si quieren un saludo pueden pedirlo para el próximo video Sin nada más cregui agregar Disfruten del video, comenten, denle like, opiniones Que personaje quieren que dibujen otro próximo video Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!